Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a los que están aquí presentes, los que nos siguen por Facebook y más tarde por YouTube. Hoy celebramos la Solemnidad de San José Obrero o San José, el Esposo de María. Today we are celebrating the Solemnity of St. Joseph and we are going to put in St. Joseph hands all the preoccupations and for asking for his intercession to be obedient, obedience in our life. El ejemplo de San José es la obediencia, por eso a veces somos testadudos, que no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la virtud de la obediencia. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia de Dios. Let us acknowledge our sense of the presence of the Lord. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre todo poderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todo poderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José, el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia proseguir y llevar al término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 y le di, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandece a tu hijo, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré él, un padre, y él será un hijo, para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tu descendencia perdurará eternamente. Tu descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su felicidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, y el Dios me protege y que me salva. Yo jamás te retiraré de amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. 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 a reading from the letter of saint paul to the romans brothers and sisters it is not through the law that the promise was made to abraham and his descendants that he would inherit the world but through the righteousness that comes from faith for this reason it depends on faith so that it may be a gift and the promise may be guaranteed to all his descendants not to those who only adhere to the law but to those who follow the faith of abraham who is the father of all of us as it is written i have made you father of many nations he is our father in the sight of god in whom he believed who gives life to the dead and calls into being what does not exist he believed hoping against hope that he would become the father of many nations according to what is said thus shall your your descendants be that is why it was credited to him as righteousness the word of the lord thanks be to god blessed are those who dwell in your house oh lord they never cease to praise you honor y gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor jacob 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 was the father of joseph the husband of mary of her was born of jesus who is called the christ now this is how the birth of jesus christ came about when his mother married was betrayed to joseph but before they lived together she was found with child through the holy spirit joseph her husband saying he was a righteous man yet unwilling to expose her to shame decided to divorce her quietly. Such as was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived to her. She will bear a sin and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. Christ came to the world of the following way. He said, Mary, his mother, his wife, 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 esperaba un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de San José. Y fíjense que nosotros veneramos a María y tenemos el Santo Rosario, porque por ella el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también a veces hemos dejado a un ladito a San José. Y tal vez, ¿por qué lo hemos dejado a un ladito? Porque él siempre está calladito. Esas son las cualidades de José. Que siempre hace lo que Dios pide, pero nunca dice, nunca protesta. Y pensemos en los grandes momentos. Por ejemplo, José experimentó los grandes momentos de Jesús y de María. Cuando nació, vinieron los pastores a adorarlo. Después de unos días vienen los reyes magos. Después experimenta la preocupación cuando Jesús se le pierde en el templo, cuando suben a Jerusalén. Y de ahí en adelante todo lo que usted pueda pensar. Y a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida como José. Queremos huir ante el plan que tiene Dios para nosotros. Porque no era nada fácil ni para María ni para José en aquellos tiempos que María estuviera en embarazo y que no supieran en qué momento ni de quién. Y es ahí cuando José nos enseña que las grandes decisiones, los grandes momentos que tenemos dudas, solamente se aclaran a través de la oración y a través de escuchar a Dios en nuestra vida. Porque él estaba pensando como cualquiera de nosotros cuando tiene un problema, pensar en la salida más fácil. Pero él se deja guiar por Dios, porque era un hombre lleno de Dios. Si no otro, piensen hoy, sin querer reprochar, porque a veces siempre me critican, es que usted habla mucho mal de las divorciadas, de los divorciados. No, porque todos nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque no hemos orado al menos tres meses antes para tomar una decisión como es la de encontrar una pareja en nuestra vida. Y por eso después nos sale mal. ¿Por qué? Porque no era la persona que Dios tenía para nosotros, pero nosotros por nuestro capricho la tomamos y después nos damos cuenta que no. Y hoy más que nunca, José, que fue un padre, primero en silencio, no le preguntó en sueños, ¿quieres aceptarlo? Sino que le dice, no abandones a tu esposa, tómala. Después, cuando está el niño y Herodes quiere matarlo, le dice, vete a Egipto. Y José no dice, no, pero es que está lejos, el desierto, el camino, no tenemos carro, no tenemos un camello, no tenemos un burro para llevarnos. Piensen todas las excusas que uno hubiera puesto. No tengo mi celular, no tengo wifi, no sé si me va a ganar la señal o no. Todas las disculpas que uno hubiera puesto. Pero José obedientemente hace lo que Dios le pide. De ahí le dice, vuélvete otra vez a Nazaret y ahí vuelve José con el niño. Y era lo que decían ahora en el retiro de que tuvimos de San José. Jesús aprendió el amor del Padre a través de San José. Y San José nunca dijo nada, nunca protestó. Fíjese que cuando subió al templo y se queda perdido el niño Jesús, es María la que dice, tu padre y yo te hemos buscado, hemos estado preocupados. San José no dice, no dice esta boca es mía, no dice nada. Será por eso que hoy día las mujeres hablan más si los esposos tienen que callar. Cualquier parecido. Entonces, eso es. San José es el hombre del silencio, es el hombre que está en la sombra. ¿Para qué? Para que Jesús crezca. Esa es la importancia. Y ahí la importancia a veces cuando uno quiere darse, sacar pecho, yo hice esto, yo traje esto. Tenemos que aprender de San José de siempre estar como en la sombra, de que no nos vanagloriemos de lo que hacemos, de lo que hemos logrado. Sí darle gracias a Dios, pero no decir, yo soy mejor que usted, yo sé más que usted. Si sabe más, enseñe a los demás. Esa es nuestra misión. Hoy, more than ever, when we celebrate the solemnity of St. Joseph, we need to learn many virtues about him. His obedience, his silence, his obedience to do whatever God asked him through the angels, through his dreams, and everything. God requested him to live, to protect the Virgin Mary and baby Jesus, the child. And that is important too, for each one of us to learn to follow everything God is asking us. Sometimes it's not easy. Think of the Virgin Mary was pregnant before they lived together. However, God, through his angels, said, do not be afraid to take Mary at your wife. Think of your moments when you don't understand the situation. Are you ready to do everything God is asking to you? For example, when Joseph, God asked Joseph to take the baby Jesus and the Virgin Mary and go to Egypt, a foreign country, a different culture, food, and everything. Think of yourself today. If God was asking to you that, you could say, I'm sorry, I don't have my cell phone, no Wi-Fi. How can I connect with my friends and everything? So when God is asking something, that is a plan he has for each one of us. Sometimes, why we cry from our mistakes? Because we didn't ask anything to God about our personal prayer in community prayer. for that reason the invitation is just pray every day when you need to take a decision in your life. Ask God, that is your will, that is your plan, of what do I need to do? Porque somos muy dados a veces hacer lo que nosotros queremos más no lo que Dios quiere. Piensa en los momentos difíciles que tienes. Pensemos en esta pandemia, muchas personas solas, muchas personas con miedo, muchas personas que han padecido y gracias a Dios están vivas, padecieron el COVID-19, la enfermedad y después la ansiedad, la depresión que les quedan, todos los side effects, todos los efectos que le quedan después de haber padecido la enfermedad. Sin embargo, tenemos que tomar nuestra cruz, seguir a Jesús acompañando como lo hizo San José. Por eso hoy más que nunca, San José debe ser el modelo también de nuestra vida, modelo de trabajo y hoy tenemos que cuestionar a todos, sobre todo a los papás, porque las mujeres, sea como sea, la mayoría tienen vocación de madre, la mayoría, porque hay otras que les importa y dejan los hijos tirando con la abuela o con la abuela, pero la mayoría de mujeres siente esa ternura de madre por sus hijos, pero hoy tenemos que cuestionar al hombre, a ese hombre que tiene hijos y no es capaz de cuidar de ellos, a ese hijo que deja una mujer frustrada en sus sueños con unos hijos que mantener, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen frío y no tienen un padre que los cuide a ellos, hoy tenemos que pedirle a San José que interceda por aquellos irresponsables que dejan sus criaturas al abandono, hoy tenemos que orar también a San José y decirle enséñanos a ser obedientes, enséñanos a callar, enséñanos a no protestar, enséñanos todas las virtudes que tú tienes, del silencio, de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios y de siempre estar en esa disposición a donde nos mueve Dios en nuestra vida. Y dámosle a Dios ya María Santísima y por intercesión de San José que nos ayude cada día a escuchar la voz de Dios hablándonos en nuestra mente y en nuestro corazón. San José patrono y dedicado este año, ustedes saben que este año está dedicado por el Papa Francisco desde el 8 de diciembre, creo que hasta el próximo diciembre está dedicado a San José y hoy todos los que participen de esta Eucaristía reciban la comunión, hayan orado el rosario y hagan una obra de caridad, recibirán las indulgencias que el Papa ha declarado en este año a todos los que participen en estos eventos que hay relacionados con José, con la Sagrada Eucaristía, los que participen en un retiro como los que participan en el retiro que hubo hace un mes, también ellos tienen sus indulgencias, por eso es un año privilegiado, acudamos a la Eucaristía, confesados, celebremos, recibamos la comunión para ganar nuestras indulgencias en este año dedicado a San José. Pidámosle a Él que nos ayude cada día a hacer lo que Dios Padre nos pide a cada uno de nosotros, que Dios y María Santísima nos acompañe. Vamos a profesar nuestra fe. creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Like Joseph, we place our cares in guest's hands, trusting that he will be here. For catechists, preachers, families who teach the faith to future generations, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For las familias que se esfuerzan por sobrevivir a sus retos como a los discapacitados, el desempleo o el subempleo, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. For national and local leaders who govern with wisdom, honesty, and responsibility, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por los padres y madres que dedican su vida a sus familias, especialmente los que viven en países asolados por la pobreza, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. For families who struggle to thrive due to disabilities, unemployment, and underemployment, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por las personas de la tercera edad de esta comunidad de fe, especialmente por los enfermos, particularmente la pandemia, o los que viven afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. For parents who dedicate their lives to their families, especially in countries stricken by poverty or war, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por todos los peligreses de nuestra comunidad, principalmente aquellos que apoyan a la parroquia con sus oraciones y con su aporte económico, enviando su ofrenda dominical, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren en esta pandemia, principalmente los que están enfermos de alguna u otra necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los papás en el día de hoy, los esposos, pero principalmente oramos por aquellos papás que no merecen ser llamados papás porque no han recibido la responsabilidad de cuidar por unos hijos que han engendrado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de nuestros padres, Tú nos llamas hijos e hijas y nos enseñas los caminos de fe para alcanzar Tu gracia. Escucha las peticiones que hoy te ofrecemos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este mal divino Señor se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar, gracias al sol y al labrador de adelantar flores de Dios. Las espigas son lástimos que presentamos a Dios, lo que crezca con mi dolor, lo que pedí en oración. Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, el Señor de Ciudad de Tus Males, sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecirte y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel, prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que siempre seamos santos como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos e hijas tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por la sangre derramada de la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que nos reconcilias contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concedeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, volvemos en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Marcos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos y hermanas de juntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente de nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracia, de un quido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Let us offer each other the sign of peace. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a ti que bastará para sanar. Por que la sangre de Cristo lo guarda dentro la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. ¿Cuerpo de Cristo? ¿Cuerpo de Cristo? ¿Cuerpo de Cristo? ¿Cuerpo de Cristo? Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Alta. Cuerpo de Cristo, te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. 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 Guía, Señora, mis labios, que nunca abren maldad, guía, Señora, mis obras, que siempre sean de bondad, que mi oración suba hacia ti, Señor. Como en mi vientre o ante tu altar, que mi oración suba hacia ti, Señor, como mis manos en tu vivación. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Protege, Señor, Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos a estos, sus hijos e hijas tuyos, y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queda la bondad de sentarse un momentito con los anuncios. Entonces, recuerden que tenemos la misa dominical a las 8 de la mañana, español, 10 en inglés y 12 en español, nuevamente 25% de capacidad. Así que todos y todas están invitados y recuerden que todavía tenemos boletos de la rifa, así que si hay alguien que nos haya ayudado a vender y nos quiera ayudar a vender, por favor comunicarse con Concha o con la oficina de lunes a martes de 9 a 12 y media del día. Muchas gracias por estar aquí en esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Temos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente, Padre. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Que tengan buen día. Igualmente, Padre. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor.